Hoy vamos a una gira por Querétaro y Zacatecas. Estamos procurando visitar estos estados donde van a haber elecciones para supervisar obras, para inaugurar obras, antes de que inicien las campañas. La auditoría de la federación da un informe, entonces a todos los que son defensores del antiguo régimen corrupto les significa un festín, porque son tiempos de sopilotes. Entonces, con esta información distorsionada completamente de la Auditoría Superior de la Federación, nos estuvieron atacando como tres o cuatro o cinco días. Están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar por sus fueros, ahí están los intelectuales orgánicos. Entonces, es realmente lamentable, vergonzoso que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la auditoría. Nada de que se está vacunando en un hospital privado, que se está vacunando en una casa particular, no existe nada más que el Plan Nacional de Vacunación. Pero lo mismo en el caso de las tarjetas y en el caso de todos los apoyos que de manera directa se entregan a los beneficiarios. Por eso se tomó la decisión que sea entrega directa. Sin embargo, no deja de haber problemas por la clonación de tarjetas, pero hay que seguirlo denunciando, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público. Que se denuncie si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, ahora hay condiciones inmejorables, porque con todo respeto yo no soy Fox, que llegó con la bandera de la democracia y traicionó a la democracia. ¿Qué no pudieron constatar, revisar la información? Sobre todo los analistas, los intelectuales, Aguilar Camín, Silva Gerson, se moriría de vergüenza a su abuelo, si lo viera haciendo esto. Pero esto tiene que ver con el llamado círculo rojo, con la cúpula del poder político y del poder económico. No tiene que ver con la mayoría del pueblo de México. Aquí estamos viendo medios, como Televisa. Entonces, yo hago un llamado también a los dueños de los medios de información, los dueños de las televisoras, con todo respeto, para que se ponga por delante la ética y no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y que se le tenga respeto al pueblo. Que los medios estén distantes del poder, del poder económico, del poder político, que no trafiquen con la libertad de expresión, porque no ejercen la libertad de expresión.